El management es filosofía en acción. En IE University estamos impulsando todo lo que es la incorporación de todo tipo de ingenios de inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje. Mediante la enseñanza de las humanidades nuestros alumnos se convierten en verdaderos ciudadanos globales. Mediante la enseñanza de los alumnos